Decidiría tirar un mapa que les venga mal a ellos, o sea, sé en donde les encuentre, o sea, les cuesta encontrar motores, ya que yo voy a llevar Wallhack, pues un Lery no viene nada mal, hay que utilizar nuestro poder de... Mental. Candado no es mala idea, pero voy a querer también presionar un poco los motores, no los voy a abandonar, de hecho, yo creo que el Noed me lo voy a quitar porque voy a ir full hijo de puta, ¿no? Ya sabéis que la pestaña número 6 es la de los putos pro, entonces te pones almohada y sobrecarga, y vamos sabiendo qué es lo que pasa. No sé si es del todo bueno llevar lejía, es que una botella más para poder verles a través de la pared no es tan mal, pero claro, si no le voy a poder pillar a tiempo, no sé hasta qué punto va a ser tan beneficioso eso. Vamos con las pérdidas mecánicas en el centro del Lery, los chavales le han tirado los sobres, por lo tanto tienen pinta de que quieren jugar. Vamos a hacerle jugar, ¿no? Es lo que hay. Eh, payasete, tú sabes que yo he venido a disfrutar contigo. Creo que he visto a alguien ahí. Parece, ¿no? Vamos a ver dónde podemos ver a alguien. Hostia, tía, aquí no hay ni el Tato, ¿o qué, cabrón? Vale, aquí sí. Ok. No pasa nada porque sabemos que esta la podemos echar de aquí y eran dos. O sea, que nice. Y ahora hacemos así. Porque sabemos que alguien se va a quedar por la zona. Tía, no hay huevos, eh, a quedarse por la zona, tío. No hay huevos. Se han marchado hasta el infinito y más allá, me han dicho, ¿no? Por lo menos. What the fuck? Pero, ¿pero en qué parte estaba ese surbi, tío? Ah, vale. Toma, coño. Que pavile ya, hostia. Que pavile ya, hostia. Que estás viejo, chucho. Bueno. Es imposible pasar por ahí, cabrón. Pero, ¿qué puta mierda es esa? Cagada. Toma por culo, viejo. Joder, coño. ¿Cómo repara? La puta madre. Ni un momento de tranquilidad para el payaso. Solo que he venido a haceros reír, joder. Hola. ¿Tú quieres que te haga reír? Vale, a la que no tengo que pegar es a la Valentine, ¿no? A la Jill. Ahora hacemos así, no sé qué. Uy. Uy. Se me va a caer una botella por ahí. Se me va a caer una botella, ¿vale? No entiendo por qué no la doy, pero vale. Pues, hostia, ¿qué te llevas? ¿Eh? Hostia, ¿qué te llevas? Para que tú respetes ya, coño. Y no me toques los motores, joder. Estaba haciendo el skill check la otra. Por eso estaba mirando, tú. Y no me voy a la cámara. Madre mía, tú. Espérate que tengo aquí a... Al escuadrón, ¿no? Al escuadrón salchichón, tú. Vale, vale, de gratis. Hay que volver a por el Bill. Bill. ¿Cómo estás, mi amigo? No hay moros en la costa. No entiendo por qué no la veo a esta. ¿Por qué? Allí no tiene ningún pallet. No entiendo por qué, pero vale. Perfect. Que me dé otro stack. Nice. Cuidado, eh. Que estos son de reparación rápida, tío. Estos son de los trabajadores. Ahora, ¿qué ha pasado a alguien? No se notan las marcas, ¿vale? ¿Descuelgue rápido? Tiene pinta, sí. ¡Hola! Me he confundido, lo siento. Te quites, coño. ¿Vale? Tía, se has pirado, tú. Me han abandonado, como las cacas. Encontré justo lo que quería. Espérate un momento, Toto. Cógeme la botella esa, porfa. ¿Me la va? ¿A dónde va, niña? ¿Tú piensas que las puertas se abren solas o qué? ¿Un poquito de fumar porros o qué? ¡Hostia! Esos hits me los llevo, eh. ¡Eso hits! ¡Vamos! Validation puro y duro, cabrón. Aquí había puertas, ¿verdad? Sí. ¡Venga, coño! Que no me jodas. Que eso se la sabe cualquiera. ¡Respeta ya, eh! Nada menos, eh, eh. Vale, por aquí parece que no hay tanto. Me queda una botella en la recámara. Venga, ni pa'l gacho. No te portas mal. Tenemos siete stacks de lo mejor para el final. Not bad. Tiramos esto de aquí. No sé qué. Pateamos. Vamos a ver si hay alguien por el área. Aparentemente parece que no. Hostia, pero aquí sí hay alguien. Vamos a patear aquí de uno. De dos. Vale. Un mito no sé qué. Vale, de tal. Hostia, pa' ti de gratis. Un poquito de un mito para allá. Lo mejor para el final que este puto mecánico. Toma pa' ti, no sé qué. Tiramos botellita ahí. Un to' pa' ti, no sé qué. Cuidado, eh. Cuidado, que me vuelvo loco. Cuidado, que me vuelvo loco, eh. Me quedo solísimo. Me cojo y me quedo solísimo. La puta madre. Vale, la otra vino por acá. No pasa nada. Mete una hostia, eh. Tranquilita, niña, que te voy a encontrar. Tranquilita, que te encuentro. Mírala. Por ahí va. Me voy a tirar esto aquí. Me meto un poco de sprint boost. Vale, por ahí va. Oh, me la boquita. Para que tú respetes. Ya te dije que te iba a encontrar, hija de puta. Ahí va, tío. Me cago en mi... Esta no me la esperaba, eh. Esta sí que no me la esperaba. Ha sido todo bastante casual. Toma, hija de puta. ¿Dónde está? El otro come mierda aquí. De una hostia. Vale. Ahí repito, eh. Que no molestéis. Tenemos entrada por aquí. Nice. Cuidado el inbreakable, eh. No me fiaría, tú. Seguro que lo tiene. Esta ya no viene ni cagando, tú. Ni por todo el amor del mundo, chaval. Ni por todo el puto amor del mundo viene esta. Dame caso. Venga, pa'l gancho. Don't worry, baby. You are the best. Vale, por aquí no veo a nadie. Me reparan los motores. Joder con los motores, macho. Por favor, párense ya. What? ¿Qué coño? Un palet que se cae solo, tú. ¿Cómo es eso? What's happening? Vamos, cuervito. Échame una mano. Dime dónde están los guarros. Venga, facilito. Toma por culo. The lockers, eh. The lockers. Claro, ahora la obsesión es la otra. Sé que me puedes comer polla. Dime. Ay, que no están reparando acá, gente. Que no están reparando acá. Pero ¿dónde estáis reparando? ¿Hay solo uno reparando o qué? No puede ser. Aquí tenemos el mainvergas. Mainvergas. Guíame. ¿Dónde están estos chavales? Están mamados. Venga, dímelo tú. Botellita. Vamos, botellita. ¿Qué ya me hace la libertad? Pues botellita, hija. No me dicen nada, cabrón. Me has dicho que el motor del fondo, ¿no? En el fondo, un motor. Eso. Es prácticamente imposible, tío. Llegar al Bill, ¿eh? Vaya respawn que ha salido ahí, tú. Bueno, a la otra la han currachando hostia, por si acaso. No vaya a ser. Bill. ¿Está bien, Bill? Echa por aquí a Bill. Botellita de mi corazón. Tuyo, eres mío, ¿no? Cuidado que están presionando motores a muerte, ¿eh? Esta gente está, vamos. Está a fuego, chaval. Fue rescatado y repararon como hijos de puta. Dos motores, eso está hecho, ¿eh? Bill, gracias por todo. Y nada por ti. Vale, unos por aquí y los otros por allí, seguro. ¡Órrele, payaso! ¿Qué tal, coño? No entiendo nada. Desaparecen estos surfis en mi cara. Una patadita aquí, no sé qué. Este le he escuchado también un poco toca a este. Por ahí va el survivor. Joder, pues sí que le he escuchado toca a este. Venga, vamos fuerte. No pasa nada. Esto se regula, ¿eh? Esto se regula. Esto se regula, ya te lo digo yo. Tenemos aquí una de tocamiento de botella. Oye, ¿por qué no la veo a la pava esta, tío? ¿Qué pasa? ¿Lleva alguna mierda puesta o qué? Bueno, botella es necesaria, pero... ¿Por qué cojones no veo a la pava esta? Ahí te he un no, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Arriba o abajo? La botella es más mala, tú. Vaya botella es más mala. ¡Quieta, quieta ya! ¡Coño! ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Cómo estás? ¡Pal puto gancho! ¡El Twitch TV! ¡Pal gancho! ¡Cállate ya! ¡Te calles, coño! Me están tocando los cojones. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa por acá, eh? Dímelo tu botellita. ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa, coño? Venga, la granadita es para tu puta madre. ¿Te parece bien? Ah, no, pues ahora te dejo en el puto suelo. Para que respetes. Ahora voy a ser... ¡Higo puta! ¡Ay, pero qué mierda de killer! ¡Que me dejo tirado en el piso! ¡Y no me puedo levantar! Pues mira, coges y le dices... A behavior... Quiero que estaba el sur y por aquí, tío. Te lo juro, pero... No sé por qué no lo veo. Esta pava tiene algún tipo... ¿Hay algún tipo de protección contra el wallhack o qué? Le dices a behavior... Que te ponga metidas. ¿Vale? Y ahora dirá... ¡Ay, qué aburrimiento de partida! ¡Yo me quiero ir de aquí! Pues ahora se escape a abandonar partida. ¡Ah! Que las penalizaciones tienen que estar puestas porque... El juego, pues, es muy justo. Ah, pues te jodes. Ahora le dices al resto que dice que es muy justo que te chupen los huevos. ¡Hala! ¡Me cago en tu puta madre! ¡En tu puta madre! ¡En tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡En la puerta! ¡En la puta mierda, en serio! ¡En la puta mierda, en serio! ¡Pues ahora te vas a morir, hija de puta! Por un hombre, yo voy a esperar a que se muera la otra para colgarte a ti. ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Aquí es de mente prodigiosa. Aquí es de puto pro. Pues lo que soy. El puto amo. ¡Contempla mi poder, hija de puta! ¡No lo vas a volver a ver! Facilito, ¿eh, gente? Facilito. Ahora que tenga la perk esta de A, si se suelte sola, ¿eh? Buah, sería de locos, gente. ¡De putos locos! ¡Pero ayer no hay locos! ¡Aquí hay putos buenos jugadores! ¡No lo levanto! ¡Puta! ¡Crisma, joder! ¡Y que sí! ¡Disfruta de las vistas! ¡Te amo de guarra! Me acompaña la risa del payaso, ¿eh? De locos, gente. De locos. Los pales de este ni lo han tirado, coño. ¡Que soy un payaso! Me tienes que tirar todos los pales del mapa, hostia.